No quiero ser borde, pero tengo que preguntaros si sois venenosos o no. No, no, somos totalmente comestibles, no te preocupes. ¿Seguro? Sí, 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 somos muy comestibles. Se puede comer todo, ¿no? Todo, todo, todo. Por favor, ¿cómo lo habéis currado? Muchas horas, muchas horas, dinero y mucho esfuerzo. Mucha gente ha estado muy bien. Pero me encanta porque sois los únicos listos que si llueve nos mojáis. Hombre, somos los más listos de la zona. Pero si es que estás en Archivel y no hace falta ir a Disneyland ni nada. No, porque aquí lo hacemos mejor. Aquí lo hacemos mejor. Más barato. Bueno, bueno, eso es cuestionable. Pero es que Úrsula fuma, como no tiene voz. No, es porque debajo el mar se le apagan, pero ahora que sale, pues tiene que aprovechar. Por favor, me ha encantado. Claro, debajo evidentemente el cigarro se apaga. Y cuando estás a la superficie, oye, una caladica entra muy bien. Sí, pero perfectamente. ¿A ti qué te gustan más? ¿Los humanos? ¡Un pulpaco! ¡Eso es un pulpaco! ¡Eso es un pulpaco! Oye, está curradísimo el disfraz. ¿Has hecho tú? Mi mamá. Por favor, un aplauso para la madre de este chico. Lo ha currado muchísimo. Úrsula, me encantas. Y ya estamos todos preparados y comienza la carrera de autos low cost en Archibel, Caravaca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Yo no sé, pero hay más fiesta en la grada que en la carrera, mira, mira. Bueno, pues un aplauso para el coche de las fresas.